buenos días buenos días pa, buenos días señor, como se siente? como siguió? más o menos? esperando la recuperación este día mucha gente me preguntó cómo seguía mi papá, ahí andan ya lo ven caminando ayer iba más volando que caminando y ahorita vamos a llevarlo al... está caliente este carro, super caliente vamos a llevarlo al laboratorio para que le hagan unos exámenes, no así es sí, así es hay que llevarlo al laboratorio para que le hagan unos exámenes porque le encontraron... que fue lo que le llamaron? una bacteria una bacteria sí, pero le provocaron una infección, digamos, interna sí, ah pues ni modo, hoy tocará hacer los exámenes, los tiene que cuidar y estamos bien bendecidos, hoy sí estamos bien bendecidos, mira estamos bien bendecidos, todo cayó de golpe eso estaba diciendo mi papá que todo había caído de golpe, entonces nos vemos más adelante y aquí va mi papá para que vean que ya va más estable, así que nos vemos después ah, ya lo voy a tener, no se preocupe, porque aquí creo que no se puede grabar, ya aquí lo traemos a mi papá de clínica de emergencias no lo voy a esperar, lo tengo que esperar aquí así que, ay, me he acordado, espera, espera tome espérame, que estoy haciendo algo aquí bueno, como les decía ahí trajeron a mi papá, dice mi mamá que es buena la doctora que está aquí ahí dice de clínica Carranza, dice así que la hemos traído aquí ya van a salir, ¿lo puedes esperar? sí gracias yo creo que ella es la doctora creo que ella era la doctora vaya, pues decirles que gracias a Dios mi papá ya llegó más estable ayer que lo vine a traer venía volado con mi hermana hasta me reañó porque muy rápido venía y pues este más o menos lo que me contó mi mamá era eso, de que le encontraron una bacteria le empezó en el pie, ya le había empezado hace ratos mi mamá se lo curó, se lo logró estabilizar, pero se le agravó todo porque mi papá, como les digo, es bien necio y la gente que es así, que tiene enfermedades así, ustedes no me van a negar que es bien necio porque mi mamá también es bien necia ella es hipertensa y le hace daño todo la cuestión del café y todo eso pero miren, es lo primero, es lo primero, es solo eso, es solo eso así que yo lo que les puedo decir a ustedes cuiden su salud porque si ustedes no se la cuidan, nadie más se la va a cuidar eso es mentira por eso yo ahorita estoy yendo al gimnasio por cuestiones de salud para cuidarme yo, he dejado de tomar coca colas, he dejado de comer comida chatarra he dejado de comer churros, golosinas, todo lo que me hacía daño y pues he cambiado bastante, bastante mi vida, me gusta como voy, me siento feliz y pues poco a poco voy logrando cosas les voy a traer más videos de cositas diferentes, quiero cambiar todo esto la temática que había, solo que ahorita he tenido varios, varios, varios inconvenientes y pues también cosas que salen de la nada, como esta y como ustedes saben también hay que andar pendiente de los papás uno, mientras los tienen con vida porque ya después, ya de que sirven darle llorando y si en vida no diste es todo por el todo, por tus papás así que yo ahorita estoy con ellos por aquí, ya les dije hasta donde yo pueda, yo todo lo que yo pueda, yo lo voy a hacer por ellos y al igual mis hermanos saben que también por mis hermanos y toda la gente que me busca también saben que yo soy así, así siempre bien, bien dado para lo que sea realmente soy bien dado, a veces me paso un ingenuo pero yo como siempre digo si yo lo hago de corazón, lo demás lo hacen con mala intención pues ya dios dirá yo no, yo siempre lo hago todo de buen corazón para ayudar en todo lo que yo pueda, yo siempre estoy ahí para ayudar así que vamos a ver que les dicen ahora ahorita le van a hacer unos exámenes me dijo mi mamá que tienen que comprar unas medicinas que son como para un mes y una caja de no sé qué me dijo y otras medicinas y otras inyecciones que son una diaria por 7 días y otras no sé qué y otras no sé cuándo la gente que tiene diabetes es bien bien delicada y bien especial con el tratamiento que le dan pero ojalá mi papá también haga caso que se cuide, que aprenda que no agarre las cosas tampoco así como dejándolas ahí, ah ya me va a pasar ya me va a pasar, no, porque el cuerpo ya no es igual cuando se tiene cáncer, cuando se tiene diabetes, cuando se tiene hipertensión, asma, lo que sea el cuerpo ya no es igual es mentira así que lo que salen ellos, nosotros nos esperamos por el niño y pausa comercial a ver qué dicen de los resultados regresando, nos lo veo con buena cara los cuidaron otra vez que le pasó? ahorita hay a las doctores que lo bueno es que ya ahora en la mañana ya no le ha dado fiebre, como ayer pero vamos a seguir el tratamiento de aquí algunos han terminado de para inyectarle el antillus de aquí al lunes? si vamos a seguir viniendo entonces ahorita ya dejó los exámenes de laboratorio a esperar los resultados va entonces nos va a tocar esperar que salga bien si y que se vaya la infección se le vaya quitando porque ahorita la doctora eso es lo que quiere que eso desaparezca lo que nos dijo el día de ayer puede que hable más fuerte porque no escucha lo que dijo el día de ayer es que no quiere que se le vaya a convertir eso en cangrena porque ya ahí lo tiene que remitir al hospital y en el hospital de aquí mandan perdón hacen lo más fácil la doctora tiene el caro igual hecho entonces eso eso es lo que nos dijo hay que ver hay que esperar en el señor que todo siga mejor así es y cuidarse va cuidarse lo que siempre digo cuidarse así que nos vemos más adelante y vamos a ver qué tal vaya ahorita voy a dejar a mis papás aquí en la casita este cuida ahorita a mi papá va que le duelen las piernas dice le dolió la inyectada porque es porque como es antibiótico el que le están poniendo y el antibiótico siempre duele pero le digo yo que mejor que le duele un poquito eso y primero dios que sane vea porque si va patojean pero ya primero dios que el señor va a poner todo su obra en él y ya va a pasar el susto que nos ha dado pero hay que seguir adelante con el tratamiento hasta finalizar si así es vea ahí a ver que dice el señor ya ahorita ya ya va patojeando ya va hasta que no aguanta las piernas dijo que venía si es que el el dolor y los calambres que le dan también eso le afecta pero es mejor que se mantenga en control ahorita que podemos más o menos podemos pero que no se vaya a convertir en lo que dijo la doctora y ahorita que se quiten los zapatos y se pongan mejor jeans ahorita eso voy a que se acomode ahí porque no tiene que andar caminando y así así es que ahí vamos a ir a usar espacio el señor siempre provee y siempre se puede si eso sí a como a como él quiera ver así es que así es que ahí vamos a seguir en la lucha hay que seguir en la lucha así es y bueno yo me voy a ir para el gimnasio a mi hermana creo que no sé si la voy a traer no sé ella ya va a decir ah bueno pues hay que me avise entonces va y cuídalo ahorita cualquier cosa igual me llama o me escribe y no hay problema yo allá puedo salir rápido si si pero no primero Dios que ya él se va a quedar tranquilo ahí sentadito y ya todo va a pasar si ahorita que va a descansar que repose ahí así que nos vemos más tarde yo los dejo y nos vamos